Diversas ofertas académicas para el beneficio de toda la comunidad tiene el servicio de aprendizaje SENA en el municipio y la región del Catatumbo. Son estas ofertas de las cuales pueden hacer parte jóvenes y adultos de cualquier edad interesados en formarse académicamente. Bueno, pues tenemos varias ofertas de diferentes áreas, todo gratuito, educación gratuita para todos los socañeros y todas las personas de la región. Tenemos ofertas en programas de peluquería, tenemos oferta en programas de sistemas, en diseño de multimedia, también tenemos oferta para el programa de trazos y confecciones, apoyo logístico en eventos y servicios empresariales, montaje y mantenimiento de redes aéreas, mantenimiento de motores de gasolina y gas. También tenemos una oferta en Ábrego, donde estamos haciendo presencia y allá estaremos formando en venta de productos y servicios, además de ejecución de programas deportivos. Estas ofertas están disponibles para que toda la comunidad, todas las personas de la región interesadas se puedan inscribir gratuitamente en SENA Sofía, es el portal donde deben inscribirse o si tienen alguna dificultad o quieren asesoría en el proceso, estamos acá todo el tiempo inscribiendo en la sede principal de Ocaña. Pues invitamos a toda la comunidad ocañera y de la región del Catatumbo que están interesados en formarse, esta es una gran oportunidad, el SENA quiere formar integralmente, hacer aprendices para que aporten a la sociedad, para que sean personas competitivas y se puedan formar en competencias laborales. Una amplia demanda en cada uno de los cursos ofertados es la expectativa que se tiene de parte de los instructores que hacen parte del SENA para formar académicamente a aquellas personas que busquen la oportunidad de forjar un mejor futuro.